En los albores del tiempo, antes del surgimiento de la humanidad, nuestro planeta era el hogar de monstruos y titanes colosales que vivían en armonía con la Tierra y el mar. Behemoth, conocido como protector de la Tierra, gobernaba sobre todos los otros titanes. Hasta que, de las entrañas de la Tierra, surgió una bestia tan colosal y aterradora que Behemoth temió por su presencia. Su nombre era Godzilla, y había venido para convertirse en el nuevo Titán Alpha. En este video te revelaré la historia detrás de uno de los titanes más antiguos de la humanidad. Behemoth, un nombre que resuena a través de la historia y la mitología, se ha convertido en sinónimo de poder y desolación. En los antiguos textos, se describe como una criatura titánica capaz de alterar el equilibrio del mundo. Un ser colosal que despierta temor y reverencia. En la Biblia, Behemoth es mencionado como un ser indomable, cuya fuerza solo es igualada por su tamaño descomunal y su conexión con los elementos. Sin embargo, su historia es mucho más compleja y fascinante. Imaginemos un tiempo antes de la humanidad, cuando titanes y criaturas colosales recorrían la Tierra, viviendo en armonía con la naturaleza. Behemoth, conocido como el protector de la Tierra, reinaba sobre todos los demás titanes. Este coloso estaba imbuido de la energía vital del planeta. Su piel de roca se mezclaba con la Tierra, y su rugido resonaba como un trueno en las montañas. Los antiguos pueblos veneraban a Behemoth, construyendo santuarios y rituales en su honor, creyendo que su presencia aseguraba la prosperidad y la protección de su hogar. Sin embargo, el equilibrio de este mundo prístino se vio amenazado por la llegada de Godzilla, un titán que emergió de las profundidades del océano. Con su inmenso poder y su capacidad destructiva, Godzilla no solo buscaba reclamar su lugar como el nuevo titán Alfa, sino que también traía consigo una ola de caos que resonaba en toda la Tierra. Mientras Godzilla arrasaba ciudades y desafiaba a otros titanes, Behemoth sintió un profundo temor por su existencia. Esta nueva bestia, tan colosal y aterradora, representaba una fuerza que incluso el más poderoso de los titanes no podía ignorar. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de Behemoth? Las leyendas cuentan que Behemoth fue forjado en el corazón de la Tierra por las fuerzas elementales. En una época en la que el mundo era un caos de volcanes en erupción y mares embravecidos, los ancianos titanes se reunieron para crear un guardián que restaurara el equilibrio. Así, en una explosión de energía primordial, Behemoth emergió de las entrañas de la Tierra, uniendo el poder de la Tierra, el fuego y el agua en su forma más pura. Se convirtió en un símbolo de resistencia, un guerrero que podía manipular los elementos a su voluntad. A medida que las antiguas civilizaciones surgieron, Behemoth se convirtió en un mito, pero su esencia seguía presente en los ecos de la naturaleza. Las historias sobre su fuerza y su sabiduría perduraron, y los pueblos comenzaron a temer su ira, creyendo que, si la Tierra se desestabilizaba, Behemoth despertaría para restablecer el orden, incluso si eso significaba la destrucción total de la humanidad. Esta idea se convirtió en un recordatorio de que la naturaleza es implacable, y que el poder de los titanes debe ser respetado. La llegada de Godzilla a la escena fue un catalizador, que llevó a Behemoth a despertar de su largo letargo. La batalla entre estos titanes titánicos fue inevitable. El rugido de Godzilla resonaba como un eco de desafío, mientras Behemoth respondía con una fuerza que hacía temblar la Tierra. Enfrentándose en una batalla titánica, ambos lucharon no solo por la supremacía, sino también por el destino del planeta. Behemoth, con su piel cubierta de musgo y vegetación, se erguía como un símbolo de la Tierra misma, mientras Godzilla, el rey de los monstruos, desataba su poder atómico. La lucha era feroz y devastadora, un enfrentamiento entre el protector de la Tierra y el depredador supremo. El mundo observaba. Conteniendo la respiración mientras estos titanes chocaban en una lucha que definiría el futuro de la existencia. En el clímax de la batalla, Behemoth utilizó su poder para manipular la Tierra y el clima, invocando tormentas y terremotos en un intento de igualar las fuerzas de Godzilla. Pero a medida que la lucha continuaba, ambos titanes se dieron cuenta de que la verdadera amenaza no era solo su rivalidad, sino el peligro que representaban el uno para el otro y para el mundo que ambos protegían. En las leyendas, Behemoth es descrito como el guardián de la Tierra, una bestia que aparece en tiempos de necesidad. Pero, ¿por qué ha permanecido oculto tanto tiempo? La respuesta se encuentra en la historia de su despertar. Durante siglos, las fuerzas del mal han buscado utilizar a Behemoth para sus propios fines, pero la criatura siempre ha estado un paso adelante. La leyenda dice que Behemoth solo se manifiesta cuando la humanidad enfrenta su mayor amenaza. Y ahora, con Godzilla en el horizonte, ese momento ha llegado. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. A medida que la humanidad se sumerge en conflictos, Behemoth despierta para restaurar el equilibrio. ¿Pero podrá realmente derrotar a Godzilla, el rey de los monstruos? Esto lo comprobaron en varias culturas antiguas que advertían sobre un cataclismo inminente si Behemoth no emergía. Godzilla, conocido por su destructiva presencia, ha sido un símbolo de la furia de la naturaleza. Sin embargo, a medida que su poder crece, también lo hace la necesidad de un equilibrio. ¿Qué harías si tuvieras que enfrentarte al rey de los monstruos? Esta es la pregunta que Behemoth debe responder. Algunos teóricos sostienen que Behemoth y Godzilla podrían ser dos caras de la misma moneda, luchando por el dominio de la Tierra. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Los antiguos relatos de batallas titánicas entre Behemoth y criaturas similares a Godzilla se encuentran en textos sumerios. Estos relatos sugieren que Behemoth fue creado específicamente para enfrentar amenazas colosales como Godzilla. Aunque nada de lo anterior va a ser tan positivo como lo que te voy a contar ahora. Es importante comprender que Behemoth no es solo un mito. Hay evidencia de su existencia en la naturaleza. ¿Cómo es posible? A través de estudios recientes se han encontrado fósiles de criaturas que parecen compartir características con Behemoth. Los gigantes del pasado que una vez vagaron por la Tierra podrían ser el origen de la leyenda de Behemoth. Esto se apoya en la ciencia moderna que demuestra que muchas especies de grandes mamíferos y reptiles han existido. Lo que alimenta la especulación sobre la existencia de seres como Behemoth. Y ya sé que lo que voy a decir no le va a gustar a la mayoría. La idea de que Behemoth podría ser una representación de la naturaleza misma, una manifestación de la Tierra en su forma más pura, asusta a muchos. Pero es crucial no subestimar el poder de la naturaleza. La batalla entre Behemoth y Godzilla no es simplemente un conflicto de titanes. Es una monumental confrontación entre el caos y el orden. Un enfrentamiento que se libra en el corazón de una Tierra desgarrada. A medida que las ciudades se derrumban y los ecos de la guerra resonan a través de los valles, el destino del mundo pende de un hilo. Este combate no solo determinará quién reinará como el nuevo Titan Alpha, sino que también decidirá el futuro de la humanidad misma. La atmósfera se carga de tensión, con el cielo oscurecido por nubes amenazantes que parecen reflejar la inminente colisión de estas dos fuerzas titánicas. La población civil observa con terror desde refugios subterráneos, esperando ansiosamente la salvación o la condenación. Las transmisiones de noticias globales informan de la inminente batalla. Mostrando imágenes de Behemoth, con su piel cubierta de musgo y vegetación, preparándose para enfrentar a Godzilla, el rey de los monstruos. Mientras ambos titanes se enfrentan, el eco de sus rugidos resuena como un trueno en la distancia, un recordatorio de la lucha eterna entre la vida y la muerte. Behemoth, con su majestuoso porte y su conexión con la naturaleza, se erige como un símbolo de la esperanza de la humanidad. Su poder, para controlar la tierra y los elementos, lo convierte en el defensor que la tierra necesita en estos tiempos oscuros. Por otro lado, Godzilla, un ser de pura destrucción, simboliza la naturaleza descontrolada y el apocalipsis, un recordatorio de que la humanidad ha perdido el camino. En un momento crucial, ambos titanes se encuentran en un campo de batalla devastado, donde edificios colapsados y cráteres humeantes cuentan la historia de su enfrentamiento. Godzilla lanza un poderoso rayo atónico, un destello de energía devastadora que puede desintegrar todo a su paso. Behemoth, utilizando su agilidad sorprendente para un ser de su tamaño, esquiva el ataque, haciendo que el rayo impacte en una montaña cercana, causando una explosión que tiembla la tierra. Con la tensión palpable, Behemoth se lanza al ataque, sus poderosas extremidades golpeando el suelo como si fuera un terremoto. Sus movimientos son una danza de fuerza y gracia, recordando las épicas batallas de Pacific Rim, donde los pilotos de Jaegers luchan con una sinfonía de acción y estrategia. Behemoth utiliza su habilidad para invocar la naturaleza, levantando enormes rocas y escombros para usarlos como proyectiles contra su adversario. La batalla se convierte en una mezcla de combate cuerpo a cuerpo y estrategia táctica, donde cada titán busca explotar las debilidades del otro. A medida que la batalla avanza, ambos titanes comienzan a darse cuenta de que la verdadera amenaza no es solo su rivalidad, sino la destrucción que cada uno causa. El cielo se oscurece con el humo de las explosiones y la tierra tiembla bajo su peso. En un instante de lucidez, Behemoth recuerda su propósito. No solo es un guerrero, sino también un guardián de la tierra. Con un poderoso rugido, intenta comunicarse con Godzilla, buscando una manera de unir fuerzas en lugar de destruirse mutuamente. En un giro inesperado, Godzilla parece captar la intención de Behemoth. Con un rugido profundo y resonante, Godzilla, aunque inicialmente hostil, comienza a mostrar señales de que podría haber un camino hacia la paz. Las fuerzas de la naturaleza comienzan a fusionarse en un espectáculo visual de luz y energía, donde ambos titanes se encuentran en un momento de entendimiento. Sin embargo, esta breve tregua se ve interrumpida por una nueva amenaza, un antiguo enemigo que ha despertado en las sombras. Ansioso por aprovechar la debilidad de ambos. Un nuevo monstruo, un titán olvidado conocido como Tiamat. emerge de las profundidades del océano, trayendo consigo caos y destrucción en su camino. Este antiguo ser, una amalgama de los horrores de la Tierra, desafía la existencia misma de Behemoth y Godzilla, representando el verdadero enemigo que han estado ignorando. La lucha ahora se transforma de un duelo personal a una batalla por la supervivencia. Frente a este nuevo desafío, Behemoth y Godzilla deben dejar a un lado sus diferencias y unirse. Con un rugido que atraviesa el caos, Behemoth se lanza a la batalla junto a Godzilla, uniendo sus fuerzas para enfrentar a Tiamat. La batalla final es una mezcla de pura adrenalina, con cada titán mostrando su poder en una lucha de proporciones épicas. El cielo se ilumina con explosiones y rayos de energía mientras los titanes chocan con Tiamat, cada uno usando su fuerza y habilidades para luchar por la supervivencia de su mundo. La humanidad, observando desde la distancia, comienza a comprender que incluso los seres más grandes y temibles pueden encontrar fuerza en la unidad. Este momento de colaboración no solo cambiará el rumbo de la batalla, sino que también enviará un mensaje a la humanidad sobre la importancia de la cooperación y el respeto por la naturaleza. Finalmente, en un esfuerzo combinado, Behemoth y Godzilla desatan un ataque final, uniendo sus energías en una explosión de luz que ilumina el horizonte. Tiamat, abrumado por su poder, es derrotado y desaparece en la oscuridad del océano de donde emergió. La victoria no solo marca el final de una batalla, sino también el renacimiento de la esperanza para la humanidad y el mundo natural. A medida que el polvo se asienta y el silencio envuelve el campo de batalla, Behemoth y Godzilla se miran, reconociendo el respeto que han ganado el uno por el otro. La lucha ha sido feroz, pero el entendimiento mutuo ha surgido de la destrucción. Ambos titanes han aprendido que su verdadero papel no es solo ser fuerzas de la naturaleza, sino protectores de un mundo que necesita equilibrio y armonía. La batalla ha terminado, pero su historia continúa. Recordando a la humanidad que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que el poder de la unidad puede prevalecer sobre cualquier caos. En conclusión, Behemoth es más que un simple mito. Es una representación del poder de la naturaleza y la lucha constante entre el caos y el orden. La historia de su enfrentamiento con Godzilla no solo es fascinante, sino que también nos recuerda que, en la vida, siempre habrá batallas que luchar. Así que, ¿qué harías tú si fueras Behemoth? ¿Te atreverías a desafiar al rey de los monstruos y luchar por la salvación de la humanidad? Deja tus pensamientos en los comentarios y, si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre mitos, leyendas y batallas épicas. Esto es lo que quiero que hagas cuando termines de ver este video. Comparte tus opiniones y teorías sobre Behemoth y Godzilla y no te pierdas nuestras próximas aventuras en el mundo de los titanes. Hasta la próxima.